Un Splash son muchas las razones por las que tu vientre puede inflamarse, puede ser estrés, cambios hormonales, consumo de sal excesivo o una mala alimentación. Con el objetivo de darte a conocer las mejores alternativas naturales para decirle adiós a la grasita acumulada en el vientre, hoy te daremos a conocer 4 alimentos que no pueden faltar en tus comidas del día a día para que desinflames tu vientre de manera completamente natural. 1. Betabel El color morado brillante del betabel es uno de los principales indicadores de su efectividad de este alimento. Se trata de una verdura que contiene suficientes antioxidantes para reducir la inflamación e incluso, prevenir el cuerpo de enfermedades como el cáncer. 2. Debes consumirla en pequeñas porciones ya que está tan impregnada de vitaminas y hierro, que si lo consumes en exceso, podría provocarte mareos. 3. Tu orina también saldrá de color rojizo, así que no te asustes. Lo ideal es comer una pequeña porción, lo equivalente a dos cucharadas, en dos veces al día. 4. Un splas de acuerdo con un estudio publicado en Reader's Digest, las frutas de color naranja como las mandarinas, los duraznos y las naranjas, provocan que a las personas que los consumen reduzcan sus probabilidades de sentir dolor e inflamación en el vientre. 4. Lee también, aplica estos 5 trucos a partir del lunes y pierde peso toda la semana. 3. Moringa La moringa es una especie de té proveniente de África Occidental, India y América del Sur. 4. Contiene grandes cantidades de vitamina C y posee una alta concentración de proteínas, hierro y antioxidantes que calman la inflamación al instante, además es una planta altamente nutritiva. 5. Este maravilloso alimento además de ser muy rico y nutritivo tiene poderosos efectos para desinflamar tu vientre gracias a sus altos contenidos de licopeno. 6. Los cuales ayudan a reducir la inflamación de tu vientre e incluso la de zonas internas como tus pulmones de manera completamente natural. Otro gran pretexto para consumir este vegetal más a menudo, lee también, adelgaza con dos frutos que seguro tienes en tu cocina. 7. Alimentos detox como desintoxicar el cuerpo 8. Alimentos para desintoxicar cuerpo como reducir inflamación vientre. 9. Alimentos para desintoxicar el cuerpo 11. Alimentos para desintoxicar la pareja 10. Alimentos para desintoxicar el cuerpo 8. Hacemos a reducir la Tigis